¿Conoces a la mariposa que en maya la llamamos Ishmajana? Pues esta mariposa también recibe el nombre de mariposa de la muerte. ¿Quieres saber por qué se le llama de esta manera? Pues quédate con nosotros en este video donde te vamos a mostrar muchas cosas muy interesantes sobre esta misteriosa mariposa. Yo soy la bióloga Yara, ¡comenzamos! Amigos, pues bienvenidos a este nuevo video en nuestro canal de YouTube, Ebenus Planet. El día de hoy tenemos una invitada especial a una mariposa nocturna, es la mariposa Ishmajana. Seguramente en algún momento ha visitado tu casa o la has visto posada en las paredes de la casa, de algunos edificios. Pues a esta mariposa muchísimas personas le tienen miedo porque por su apariencia es de color negra, es oscura. Entonces pues los colores que tiene son tenebrosos. Pero también hay muchos mitos que envuelven a esta mariposa y por eso mucha gente le teme. Dicen, cuenta la leyenda, que si una mariposa Ishmajana visita tu casa, algún familiar va a morir. Esta mariposa anuncia la muerte de algún familiar. Pero como les comenté, eso hace que mucha gente le tenga miedo y cuando la vean van por una escoba enseguida para tratar de espantarla o la avientan la chancla para tratar de matarla. Pero pues son puros mitos porque esta mariposa que traemos el día de hoy es inofensiva. Y pues queremos hacer este video para generar conciencia en el cuidado de esta especie. Es una mariposa muy hermosa, es una polilla, vuelan de noche y mucha gente pues no conoce mucho sobre ella. Aquí la tenemos. Y por su aspecto le tiene miedo, además de todos los mitos que le envuelven. Entonces ahorita les vamos a platicar un poquito de dónde viene el nombre de Ishmajana y todos sus significados. Vamos a ponerla de este lado a ver si no se nos espanta. Bien, pues Ishmajana viene del maya, que quiere decir morador de casa ajena o inquilina. Por eso que les comentaba que visita las casas, se posa en las paredes. En náhuatl también se le conoce como miklampapalotl, que quiere decir mariposa del país de los muertos. O mikpapalotl, que quiere decir mariposa de la muerte. O mikipapalotl, que quiere decir mariposa de la mala suerte. En inglés se le conoce como black witch, que quiere decir bruja negra. Y esta mariposa pues tiene de nombre científico Ascalafa odorata. Viene del griego, de Ascalafus. Y en la mitología griega hay un demonio, Ascalafus, que es el horticultor de Hades. Hades es el dios del inframundo. Lo sé, todo mal con el nombre de esta pobre mariposa. Pero pues de ahí se deriva toda la creencia que se le atribuye, pues la relación con la muerte. Esta superstición sobre esta mariposa ha afectado mucho a las poblaciones. Como les comenté, mucha gente la ve, le tiene miedo y las matan. Y pues las poblaciones de estas mariposas han bajado. Y realmente ellas son muy importantes. La mariposa Ishmajana es una inocente mariposa nocturna. Una polilla que vuela de noche. Que se nutre del néctar de flores que abren de noche. Flores que son nocturnas como ella. De hecho, es una importante polinizadora como lo son otras especies de polillas. También pueden alimentarse de jugos de fruta fermentada. Tienen una probócida o espirotrompa. Por donde absorben el jugo de la fruta o el néctar de las flores. Esta polilla para protegerse de los depredadores busca refugio en las casas. Si algún Ishmajana visita tu casa, solo está buscando refugio. Si la observan de cerca, pueden ver que además de tener colores oscuros, tiene colores iridicentes. Estos colores, pues dependiendo del ángulo en el que le da la luz, son los colores que se pueden ver. Se puede apreciar un color rosado, púrpura, verde. Y pues en realidad es una mariposa muy hermosa. Para mí es un gran honor poder tenerla de cerca y poder observar su belleza. Y es una mariposa que tenemos que proteger y cuidarla. Que no tenga mala pauta. Otro mito que he escuchado sobre esta mariposa Ishmajana es que ellas sueltan un polvito. Que si este polvito te cae en los ojos, te puede dejar ciego. Pero en realidad, la Ishmajana no es que suelte un polvito. Sino que las polillas, al igual que las mariposas diurnas, tienen las alas cubiertas con escamas microscópicas. Que protegen las alas para que ellas puedan volar. Entonces, cuando ella se siente amenazada, pues revolotea entre las paredes de la casa. Y es cuando se le caen esas escamas. Pero no es que ella te las aviente como para protegerse o método de defensa. Sino que simplemente es por su conducta de que está asustada. Vuela y se le van cayendo esas escamas. Si eres muy susceptible y te llegan a caer en el ojo, te puede irritar el ojo. Pero la Ishmajana no es una especie tóxica, no es una especie venenosa. Otro mito dice que la Ishmajana anuncia la lluvia. Pero pues en realidad, los insectos, la mayoría de los insectos son susceptibles a los cambios en el ambiente. Por ejemplo, cuando hemos visto montones de hormigas que están alborotadas. Muchas veces igual escuchamos, ah, es porque va a llover. Pues al igual que las hormigas, pues algunos insectos como la Ishmajana son susceptibles a poder percibir estos cambios en el ambiente. Pero no quiere decir que cada vez que vaya a llover tengan que salir, sino que nada más es coincidencia. Pero en parte pues sí tiene relación con ello, ya que son insectos que pueden detectar estos cambios en el ambiente. En otras culturas se relaciona a esta polilla con la visita de algún familiar fallecido, que toma la forma de mariposa para acercarse a sus familiares y visitarlos. Esta creencia se tiene sobre todo en estas fechas de día de muertos. Un ejemplo muy claro es en Hawái, que ahí se cree que los familiares fallecidos regresan a despedirse de sus familiares y toman la forma de una polilla negra. En Ecuador se tiene la creencia de que las polillas vienen a llevarse a los espíritus que andan vagando por la tierra, antes de que el ser trascienda de estado. En el centro de nuestro país se relaciona más la mariposa monarca con la tradición del día de muertos, ya que es en esta época en la que la mariposa monarca llega de su viaje migratorio a Michoacán. Y es por eso que se tiene esta relación de la mariposa monarca con el día de muertos. Amigos, si alguna polilla, una shmahana visita tu casa, por favor no la maten. Hay que cuidarlas, ya que es una especie que no es peligrosa, no son venenosas, no nos hacen ningún daño. Al contrario, manténla en tu casa porque hay algunos lugares donde se cree que esta polilla es de buena suerte y trae buena fortuna. Así que, si una shmahana visita tu casa, dale posada. Puedes abrir una puerta o ventana y en el momento en que ella lo decida, pues se irá volando. Esperamos que les haya gustado mucho este video. Denle like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Evenus Planet, para que puedan ver más contenido de diferentes videos que subamos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. Y recuerden, entre todos, podemos cuidar el planeta. Adiós. Está hermosísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!